Se acabó definitivamente para Zelensky. La noticia que recibe desde las islas británicas lo dejan fuera de combate. Su aventura como títere de la OTAN está llegando a su final y arrastra una derrota estratégica para la alianza. Desde Bruselas están buscando la forma de que el impacto no sea devastador para su organización bélica. A medida que el conflicto en Ucrania se convierte en un verdadero peso para Occidente y las expectativas de que los resultados de las elecciones en Estados Unidos favorezcan a Trump, las perspectivas para Kirchner son cada vez más oscuras. Medios irlandeses ya dan por descontado que en pocos días Zelensky tendrá que caer rendido. El experimento occidental en Ucrania fracasó y sus consecuencias cambiarán el mundo como lo conocemos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las últimas horas, el periodista irlandés Jay Bowies indicó que las fuerzas del líder ucraniano Volodymyr Zelensky tendrán que rendirse en pocos días. Occidente se encuentra preparado para obligar a Kiev a firmar la rendición. Según el analista, Ucrania no conseguirá derrotar a Rusia y tendrá que negociar con Moscú en peores términos a medida que el conflicto se siga extendiendo. Algo que Occidente empieza a ver con mucha preocupación. En una entrevista para medios británicos, Bowies expresó estas palabras poco tiempo después de que el propio Zelensky admitiera por primera vez en mucho tiempo la posibilidad de entablar un diálogo con el gobierno ruso. Ucrania ha perdido. No tenemos ninguna posibilidad de alcanzar la victoria que imaginan, la que predican desde hace años, los políticos sinvergüenzas. Así dijo el periodista, claramente ofuscado, por la situación que Estados Unidos y sus aliados europeos provocaron. Recordemos que, según conteos aproximados del Kremlin, Ucrania ya ha perdido alrededor de 500.000 soldados en el frente de batalla. Estos números incluso pueden ser bastante conservadores, pues Zelensky no dio información precisa al respecto. Todas estas muertes se podrían haber evitado en 2022 cuando el líder ruso Vladimir Putin y su homólogo ucraniano tenían disposición de negociar un acuerdo que convenga ambas partes. Negociaciones que fueron saboteadas por los gobiernos anglosajones. Por otra parte, el analista británico destacó también que los resultados en las próximas elecciones estadounidenses sentenciarán la suerte de Kiev. En todas las encuestas dan por ganador al candidato republicano. Los hombres del candidato presidencial Donald Trump ya le han dicho que le ordenarán negociar con el presidente ruso y poner fin a la guerra, escribió Bowies en su cuenta oficial de la red social X. Y no es para menos, durante la presidencia de Trump fue el único periodo de tiempo en donde Estados Unidos no estuvo involucrado en un conflicto de manera directa en los últimos 20 años. Un dato significativo para Kiev. Si bien la OTAN sigue acordando enviar apoyo militar a Ucrania, gran parte de esa responsabilidad recae sobre las arcas de Washington. Si Trump cumple su palabra, será un duro golpe para el complejo militar estadounidense. De hecho, hay versiones en el propio Estados Unidos de que el ataque sufrido por Trump se debe, entre otras cosas, a su política antibélica. Muchos negocios alrededor de la guerra estarían en peligro si él llega al Salón Oval. Esto de ninguna manera significa que la política del republicano no sea catastrófica para Latinoamérica. Venezuela lo experimentó de primera mano con un gran asedio. Aunque Nicolás Maduro matizó este hecho en los últimos días. De todas maneras, lo que es seguro es que el conflicto en Ucrania podría tener un fin abrupto si Trump llega a la Casa Blanca. Sus aliados europeos lo saben perfectamente y ahora Zelensky empieza a saberlo en carne propia. El líder ucraniano expresó recientemente que se ve dispuesto a entablar conversaciones con Rusia, un discurso totalmente diferente al que pregonaba tan solo unos meses atrás, mientras pedía aviones F-16 a los países de la OTAN. En este sentido, el expresidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución Alemana, Hans-Georg Massen, recomendó a Zelensky que se centrara en el alto al fuego y se olvidara de que puede derrotar a Putin, o que Rusia puede ser dividida u ocupada. Debería aceptar el hecho de que las fronteras serán diferentes después de la guerra, agregó el exfuncionario alemán, dejando helados a todos en Kiev y sus patrocinadores de la OTAN. Ucrania no volverá a ser la misma. Una de las principales condiciones que el líder ucraniano tiene que hacer es anular el decreto que firmó el 30 de septiembre de 2022, a siete meses de haber comenzado el conflicto, donde prohibía cualquier tipo de negociación con Moscú. El presidente de la Federación Rusa sabe perfectamente que este decreto impide cualquier tipo de negociación válida con Ucrania. En reiteradas ocasiones, ha expresado que no habrá ningún tipo de diálogo hasta que el decreto sea revocado. Por esa razón, es probable que en los próximos días Zelensky se vea obligado a revisar los decretos firmados, entre ellos el referido a la negociación con Moscú. En Occidente, ya están presionando para acelerar esta situación. En este sentido, no es descabellado pensar que los aliados de Kiev en Estados Unidos y Bruselas busquen una manera menos deshonrosa de salir del conflicto que han alimentado por dos años. La llegada de Trump al poder puede hacer esa salida mucho más dolorosa. Los países europeos quedarían completamente expuestos en caso de que el republicano corte de cuajo el financiamiento y la ayuda militar a Ucrania, o peor aún, que hable directamente con Putin sin ni siquiera invitar a los líderes europeos a sentarse a la mesa. Actualmente, una rendición ordenada y diplomática antes de noviembre parece ser la mejor opción tanto para lo que queda del aparato de Biden y para sus aliados europeos. Y al parecer, Zelensky ya recibió el mensaje. Todo indica que el camino está allanado para empezar a ver pequeños pasos administrativos y militares en dirección a la rendición de Ucrania, naturalmente con el aparato mediático encubriendo el hecho o disfrazándolo de heroica rendición. En este contexto, el líder ucraniano ya sabe que su fin está sentenciado y ahora tiene que apresurarse a buscar la manera de que la rendición no implique que él vaya a la cárcel. En Occidente no dudarán en tirarlo a la hoguera si eso los deja menos manchados en la rendición. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.